A mi padre José Trinidad Guanajuato, donde quiera que se encuentre, que Diosito lo bendiga. Trinidad, ¿dónde estás? Estos versos los dedico para toda mi familia. Descendientes de mi abuelo y de mi abuela querida, guanajuatos de mi pueblo, ciudad acuña coahuila. Mi abuelo Juan Guanajuato, y Cristina mi abuelita. Al formar su matrimonio, Dios les dio mucha familia, de cual nacimos nosotros, nietos de Juan y Cristina. Gracias a Dios, que me ha dado, la bendición de la vida. Guanajuato significa, canto alegre de ranita, por eso yo canto y digo, que viva nuestra familia. ¡Un saludo a mi tío Félix Guanajuato, que radica en San Ángelo, Texas! Entre más pasan los años, más nos vamos acabando. Pero nuestras descendencias, ya nos vienen reemplazando. Y el linaje de mi abuelo, se sigue multiplicando. Yo soy Rubén Guanajuato. Mi linaje, ya lo dije. La sangre que está en mis venas, es Guanajuato y Martínez. Soy Martínez por Sarita, y Guanajuato por Trine. Mi papá Trine nació en Cuatrociénegas, Coahuila. Mi tía Fina nació en la Comte, Luciana, cerquitita de Nueva Orleans. Mi tío Félix nació en Del Río. Mi tío Pedro nació en La Mesa, Texas. Mi tía Nena, en Stanton, Texas, cerquitita de Midland. Mi tío Kiko nació en Del Río. Mi tía Ramona nació en Del Río. Mi tío Vito nació en Del Río, por la calle Garza, ellos tres. Mi tía Angelita, en Ciudad Acuña. De allí en adelante, mis abuelos se quedaron en Acuña.